Un saludo. Más libros. Hola a todos, buenas tardes, otra semana más de encierro, otra semana más de este tiempo de extrañeza insólito, un poco opaco, en el que, bueno, encerrados en casa, pues recuperamos lecturas pendientes, órdenes pospuestos, y esa sensación de estar disfrutando de un tiempo regalado con el que nunca, eso sí, habríamos contado y en el que tampoco sabemos muy bien habías que hacer. Hablamos esta semana con María Alcantarilla, ella es poeta, novelista, premio de las librerías independientes de este año por su libro Introducción al Límite, está publicado en Vandalia, hablamos ya de él en el programa, y es uno de esos libros que encontraremos en las mesas de novedades cuando por fin podamos volver a las librerías, a ojear libros y a traernos a casa alguno de nuestros autores y títulos favoritos. Hemos hablado, ya digo, con ella esta semana y nos habla de estos días de desorden, de estos días de extrañeza, nos habla de sus lecturas y nos habla también de esa nueva novela que pronto vamos a poder leer. Pues en el caso de la cuarentena yo he pasado casi de la extrañeza primera, que supongo que nos es común a todos, del descoloque, del no saber muy bien qué hacer con todo lo que se nos regala al casi agradecimiento precisamente por esto, porque yo creo que es una circunstancia histórica que salvando evidentemente toda la parte más oscura, más fea, no va a suceder de aquí a mucho tiempo y entonces eso oscilé del no saber muy bien cómo organizarme o cómo enfrentarme a esta cantidad de tiempo que se nos regalaba a cada uno de nosotros, a realmente agarrarlo y disfrutar del hecho de no tener demasiados horarios para nada. Yo creo que deberíamos hacer un poco eso, tomar un poco de conciencia y agradecer el regalo. El tema de la lectura lo llevo un poco peor y me produce cierta intranquilidad porque no consigo, hasta hace relativamente poco no conseguía centrarme en ningún libro, no conseguía centrar la atención en ninguna actividad en concreto, he andado más bien pululando de un sitio a otro que centrada en el hecho de la lectura. Por eso me lancé un poco más hacia el cuento, pues no sé, recuperar un poco a Basualdo, a Rivera Garza, que me interesan mucho, Lispector y también he estado leyendo muchas filosofías. Yo creo que uno intenta encontrar su centro a través de unas voces que sean un tanto más luminosas que la propia y volví a Sábato, un ensayito muy lindo que tiene con respecto a la resistencia, Montale, algún otro. Con respecto al último libro mío que anda pululando, pues Introducción al Límite, dentro de la colación Mandalia de la Fundación Lara. Es más, casi la última salida que hice fue precisamente a recoger el premio de los libreros independientes españoles, que nos regalaron a la editorial y a mí. Y en el plan más de narrativa tenía por ahí también concluida una novela que anda viajando y con la que estoy entusiasmada. Yo creo que tenemos que entusiasmarnos también con los últimos proyectos, por esto de levantar también un poco el ánimo. Y es un poco una biografía al sesgo de Margarit Durás, que es otra de mis admiradas. Y que yo espero que encuentre buen puerto próximamente, por esto de las alegrías sobrevenidas. Bueno, pues escuchábamos esta semana a María Alcantaría, poeta novelista, quien nos hablaba de estos tiempos de confinamiento. Nos hablaba de cómo se lleva peor la lectura y cómo lo había resuelto, arreglado, leyendo cuentos, relatos cortos y filosofía. Y nos hablaba de ese libro, Introducción al límite, premio de las librerías independientes de este año, que encontraremos en las mesas de novedades de las librerías en cuanto podamos volver a salir. Un abrazo enorme para todos, mucho ánimo en estos días inciertos y nos vemos, nos escuchamos en la semana que viene aquí en la Estación Azul. Chao. Tu programa de libros. Bueno, pues aquí continuamos en la Estación Azul, en Radio Nacional de España. Estos días estamos leyendo más de lo habitual, todos los amantes de los libros. Nosotros, además, porque es nuestro trabajo, ¿no? Investigar, leer, estudiar, ¿no? Y yo... Y yo...